Capilla del Sauce, además en el marco de estas celebraciones, qué mejor momento y saludar y felicitar a todos los vecinos que se organizaron para hacer este mes de celebraciones y que de verdad que fue un éxito. Para el sector productivo, para la escuelita rural, para Capilla del Sauce, para toda la obra que están haciendo, es admirable y admirada por todos. Así que sigan en el impulso, en estos momentos donde el clima no da tregua, no afloje que vienen por el buen camino y sobre todo es hasta el primero de marzo del año que viene y seguro que el país va a tener esta transformación que se está viendo a lo largo y ancho del país. En este caso podemos dar fe aquí en Florida, Ruta 12, Ruta 56, Ruta 6, acá con los amigos de Sarandía y Durasno, el Bypass. Podemos seguir Ruta 5 doble vía, Ruta 76, 77 y la memoria no me da bastante, tengo con lo del Departamento de Florida, les dejo para ustedes para que complementen. No hubo una sensibilidad que lo caracteriza, señor Ministro también, como el Presidente, de estar presente. Porque una cosa es planificar, que lo hacen, trabajar profesionalmente y técnicamente, que lo hacen, pero otra cosa es con la sensibilidad del trato directo, que nadie a lo suple. La sensibilidad, por ejemplo, como hemos visto en otras intervenciones, aquí también es testigo, del complejo MEVIR. Después de décadas, Capilla crece, asociado a la vivienda, nada más ni nada menos que en un complejo MEVIR. Y de eso se trata hoy, además, este Gobierno, este Presidente, junto a los escolares, junto a los vecinos, junto a todos los que hayan querido venir, por suerte siempre son muchos, viene a rendir cuentas, a rendir cuentas de este tramo, a comprometerse con lo que queda, porque eso se trata de comprometerse y cumplir. Como aquí enfrente podemos ver, una preciosa piscina, un precioso complejo que se soñó hace décadas, y el ex Intendente Carlos Pájaro, en sí, se comprometía y cumplió, como una vez más, aquí también, en el plan de asfaltado, del 100% bitumen que tenemos, Capilla del Sauce, también ha recibido esa intervención.